hola y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno ahorita los encontramos aquí en el río torola que hoy luce un poco crecido y bueno los encontramos aquí en la convicción esto pertenece al municipio de nuevo edén de san juanba y al departamento de san miguel amigos como pueden apreciar y ver aquí en el río torola miren cómo está bastante lleno y bueno amigos aquí los encontramos con rosy hola amigos aquí estamos saludándoles nuevamente en este vídeo más esperando les gusta verdad ahorita estamos aquí en el río torola y vamos así a darles un rico chapuzón bueno rosy dije que va a ir a darse un rico chapuzón aquí a lo que es el río torola amigos y bueno les vamos a llevar este vídeo aquí de de darse un rico chapuzón aquí rosy va esperando siempre les gusten nuestros vídeos y no se aburdan de nuestros vídeos ajá gracias allí por por el apoyo va el apoyo de nuestros amigos que nos ven y disfrutan nuestros vídeos gracias allí a todos todos nuestros amigos grandes pequeños viejitos jóvenes y todo en general va allí que los miran y saludos para todos va para todos para todas las edades va que ven nuestros vídeos va y gracias allí porque bueno ahí tenemos un vídeo que se ha extendido a muchos amigos va que ya lleva casi medio millón de vistas gracias allí por por tomarse el tiempo de vernos allí y que bonito fuera verdad que toditos eso fueran nuestros amigos también que estuvieran suscritos al canal fuera bonito que toditos estuvieran suscritos va pero pero lastimosamente no se puede pero poco a poco se come la vieja de coco ajá bueno allí poco a poco este se van a ir suscribiendo ahí pues bienvenidos los que están suscribiendo de poco a poco bienvenido a nuestro canal esperamos siempre llevarles lo mejor de nosotros va y no aburrirlos y pueden comentar también que vídeos les les fascina o les apasiona más ahí esperamos complacer algunos va que a veces les gusta lo que es la naturaleza la pesca el río la cocina lo que hace pesca amigos ahorita lastimosamente no hemos podido verdad debido a que el río está demasiado grande pero luego ya cuando venga el verano vamos a hacer unos bonitos vídeos ya va el río aclarecer y todo y a todo acercarse porque la mayoría de palos todos los cerros que miran ahí ya en el verano ya se miran todos pelados seco 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 todita la hoja bota y todita la hoja bota y bueno amigos acompáñenlos a ver qué les parece verdad bueno ahorita vamos aquí a la a la y les aclaro una cosa amigos es que no tenga chancla lo que pasa es que las dejo allá donde dejo las cosas ajá porque no me gusta digamos en el agua siento que no avanzo con chinas y caminar y dejarlas donde me voy a meter ya después me toca volver a caminar y así por eso no ando con chancla ajá acabas sí media una vez aclarado eso acompáñenme bueno ahorita se va a tirar de pique de este peñón va tranquilo ya caer en esa peñón a ver si no cae sembrado en esa otra peñona a ver si no cae sembrado en esa otra piedra no para tirar miren amigos para tirarse así en los ríos es primero comprobar cómo está el río cómo está y por qué es peligroso es peligroso ajá y se tira uno y si pues a veces hay que el río trae mucha 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 palizada o espinas y uno a veces se tira de repente y es peligroso amigos por eso es de tener un poco de cuidado al bañar o tirarse así con el agua bien turbia va y bueno yo me voy a quitar la camisa me voy a contar pero que no la quiero mojar no la quiere mojar no hombre no la quiero mojar debido a que no ando más y bueno Rosy dijiste que va a ir allá bueno ahorita donde está aquella media ensacatada ya me voy a pasar allá a ver como me va me voy a ir aquí me voy a ir allá tal vez no la lleva tal vez no la lleva el río Torola al río a ver a donde vaya a parar allí vaya a poner a medio a tumbazón digo yo sí, aquí, aquí ve ajá a ver como me va con cuidado ahí porque está hondo ah no, si ese volado queda hondo como lo lo remansa el río jalalá el río jalalá con 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 Torola amigo y bueno y bueno amigo llegó la hora de que Rosy se va a tirar a está fresquita el agua está fresquita no pero se apaló jajaja y ya se va a congelar jajaja ahí está fuerte así y lo peor de todo es que va a quedar sin falta jajaja va a quedar sin justán jajaja va a quedar solo lanchones dices porque la corrientada allá va Rosy bueno amigos aquí Rosy disfrutando de un rico baño va de aquí como es aquí en el emboque del río Torola con jalalá bueno mostrándoles aquí un poco a nuestros amigos que se han ido tal vez para Estados Unidos que se yo para otros países mostrándoles aquí un poco de de lo que han vivido va de lo que han vivido han venido disfrutado del río Torola tal vez del río jalalá también y pues saluditos saluditos a toda la gente va que que nos ven y que han sido de aquí tal vez son 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 ahí está Rosy ahora falta lo más bonito falta lo más bonito de cruzarse para acá allá va y bueno amigos allá anda disfrutando Rosy de un rico baño acá ahí anda ahí está bien bonito me pueden ver y apreciar amigos allá se va a ir a tirar al lado de arriba no viene ya aquí viene a saltar no se vaya a cansar ahí se vaya a ahogar no Rosy ahí ya puede nadar un poco y bueno amigo ya está aquí venga este lado porque aquí va luchando contra la corriente porque ahí va el otro este remance va a dar allá y va a dar la vuelta allá y Rosy venía luchando ahí contra la corriente y bueno y saluditos a todos los canales que son de acá de nuestro de nuestra zona como es el buen salvadoreño tal vez el el salvador blog 503 creo que así se llama el otro canal y a los demás canales para que también Yamilet en familia y Juan Pérez también ahí de ahí el canal de Juan Pérez como se llama Rosy como se llama el canal de Juan Pérez por un mañana mejor ah por un mañana mejor allí que bueno que le pongan ganas para allí que le echen ganas que no se queden no se echen ajá bueno que no se que no se estanquen algunos va que tal vez que no se estanquen va y bueno subir videos bonitos de aquí de nuestro querido el salvador va de que varios los ven y que a veces uno bueno más la gente que no está aquí en nuestro país va que son de acá y que que tal vez tienen mucho tiempo de no de no viajar hacia el el país pues le caen bien unos par de videos va de nuestro querido el salvador tal vez de su zona de sus caserillos cantones ajá de de su de su linda tierra va así de su canton hija de su rosa anda con todo bañando y disfrutando y bueno amigos ahí sigue rosa y disfrutando de un rico chapuzón aquí en el el en los encuentros o o aquí le dicen el emboque va el emboque del río Torola con jalalaba eso sí tuvo pero va que allí luchó contra la corriente va no hombre allí sentía que ya me iba a llevar para allá me quedé un poquito debido a que bueno así cuando son así que se chachan ríos la una va como para allá la corrientada ajá son como como que se chachan y a veces se apuntan ajá como que hacen como como ola como círculo ajá y bueno pero por eso me cansé un poquito porque no me quería ir río abajo cabal bueno les va a regalar una vueltecita a todos nuestros suscriptores a mi saluditos a todos nuestros suscriptores y invitarlos a que se suscriban al canal aventuras de El Salvador nos vemos en un próximo video y espero ya que les haya gustado hasta un próximo video saludos amigos gracias saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos gracias gracias por el apoyo bendiciones está un nuevo video amigo gracias saluditos chao un nuevo video